Este huevo tiene alrededor de 70 millones de años y contiene un fósil de embrión de dinosaurio perfectamente conservado. El raro fósil ofrece nuevas pistas evolutivas y su descubrimiento refuerza la teoría entre el comportamiento de las aves modernas y estos animales extintos. El embrión se encuentra currucado dentro del huevo en una postura con la cabeza entre las patas, que hasta ahora solo se había detectado en dinosaurios aviares. El huevo fue hallado en el año 2000, pero pasó 10 años almacenado hasta que se comenzó a investigarlo. Un equipo de científicos ha pasado tres años analizando el fósil y continuarán los estudios para saber más acerca de la anatomía del embrión y de otras partes de su cuerpo cubiertas por piedra.